Nueve leyes y conflictos, organización indiana. Encomiendas y sublevaciones indígenas. Conflictos con Portugal. El rey. Desde el descubrimiento de América, ocuparon el trono español los reyes católicos, Fernando e Isabel, su hija Juana la Loca, casada con Felipe el Hermoso, el emperador Carlos V, Carlos I de España, Felipe II, Felipe III y Felipe IV, con cuyo reinado llegamos al año 1665, sucediéndolo su hijo Carlos II el hechizado, vástago enfermizo que será el último monarca de la casa de Austria y que habrá de morir en 1700, es decir en la frontera cronológica que divide los siglos XVII y XVIII. Hubo entre ellos grandes reyes y algunos que no lo fueron pero, no obstante, en la figura real se encarnó el poder supremo y acatado, viéndose en su autoridad un designio divino. La capacidad y carácter de cada rey dejaron rastros dispares en América, aunque fue a nombre del soberano, de cualquier manera, que se llevaron a cabo notables empresas. No resultó el capricho real, sin embargo, el que imperó en sus dominios, de los que formaba parte el nuevo mundo. Por el contrario, una sabia legislación, instituciones estables y el talento desigual de los funcionarios que ejercieron aquí el gobierno, como así también su honradez o su venalidad, su debilidad o su energía, influyeron de manera inmediata en estas regiones. Las leyes de Indias. Contrariamente a los sajones prácticos y amigos de resolver sobre casos concretos, los españoles fueron formalistas y las leyes que dictaron se armonizaban con altos principios generales. En lo que se refiere a América, dictaron numerosísimas disposiciones de variado origen y jerarquía diversa, que formaron un conjunto rico en previsiones prudentes y del que se desprenden las elevadas miras que presidieron la conquista. Tales disposiciones se pueden dividir del modo siguiente, las que estaban avaladas por el sello real y que consistían en pragmáticas, provisiones y decretos, genéricamente conocidas como ordenanzas reales. Luego venían aquellas emanadas de organismos o funcionarios de menor nivel, contándose entre ellas las resoluciones del Consejo de Indias, de los virreyes o de las audiencias, los autos, que contenían las sentencias judiciales, y las cartas, con instrucciones del Consejo a las autoridades americanas. En 1680, se realizó la recopilación de las leyes de Indias, en nueve tomos, que abarcaron estas materias, de la Santa Fe Católica, de la Justicia, del Dominio y Jurisdicción Real, de los Gobernados, de los Procedimientos Judiciales, del Régimen de Indios, del Derecho Penal, de la Real Hacienda y del Comercio Terrestre y Marítimo. Instituciones Indianas. Comprenden dichas instituciones algunas referidas exclusivamente a estos dominios de ultramar y otras que, comunes a todo el imperio, también tuvieron vigencia aquí. El Consejo Supremo de Ludías. Fue establecido por Carlos V en 1524, estaba compuesto por un presidente, cinco ministros y un fiscal, aumentándose luego a nueve el número de ministros. Contaba, asimismo, con un gran canciller, dos secretarios, un cosmógrafo, un contador y un agente del patronato. Tenía jurisdicción sobre toda América. Si bien su autoridad estaba subordinada a la del monarca, era el organismo superior en los asuntos atinentes a Indias. La Casa de Contratación. Creada en 1503 tenía su sede en Sevilla y estaba integrada por un tesorero, un contador y un factor. Luego dependerían de ella el piloto mayor y el correo mayor del reino. Entendía en cuestiones relativas a la recaudación de impuestos y a la introducción de metales preciosos, llegados del Nuevo Mundo. Las audiencias. Se trataba de tribunales judiciales. Estaba a su frente un presidente y las componían varios oidores y dos fiscales. Tenían diferente rango. En América las presidió el virrey, el capitán general o el gobernador, según el caso. Actuaban generalmente en segunda instancia. Hubo audiencias en Lima y Charcas, contando más tarde Buenos Aires con la suya. Los cabildos. Eran organismos municipales, que regulaban la vida en las ciudades. Contaban con una larga tradición y ejercieron una excelente influencia en la sociedad de aquel tiempo. El fundador de una ciudad nombraba los integrantes del primer cabildo que funcionaría en ella. De allí en más, estos designaban a sus sucesores, siendo necesario revestir el carácter de vecino para ser elegido, siendo llamados sus integrantes regidores. De entre ellos se elegían los alcaldes, de primer y segundo voto, como así también el alcalde de hermandad, que tenían distintas funciones. El caballero síndico procurador no era regidor y representaba al vecindario. En cuanto a los funcionarios más relevantes que, en orden jerárquico decreciente, ejercían la autoridad en Indias, fueron los virreyes, capitanes generales, gobernadores y tenientes de gobernador. Encomiendas, Mitas y Yanaconazgos Los repartimientos de indios entre los conquistadores consistieron, básicamente, en esto, un conjunto de aborígenes era entregado a un encomendero, originándose entre las partes una relación a dos puntas. Aquellos debían trabajar para este y el patrón español encargarse de asegurarles su seguridad personal e instrucción doctrinaria. La mita era una suerte de encomienda, pero vinculada con explotaciones mineras. En el Yanaconazgo, la prestación personal de los indios era reemplazada por un pago, en dinero o en especie. El sistema, que comenzó inspirado por muy buenas intenciones, permitió grandes abusos, lo cual no quiere decir que todos los encomenderos incurrieran en ellos. Sublevaciones indígenas Los abusos, recién mencionados, originaron varias sublevaciones de indios. Entre 1630 y 1635, tuvo lugar un alzamiento violento de los calchaquíes, en el Tucumán. Era allí gobernador Felipe de Albornoz y, ante el ataque de los sublevados, hubo que evacuar algunas ciudades. Para derrotarlos, Albornoz debió traer refuerzos de Buenos Aires, Charcas y Chile. Pocos años después, estalla otra guerra en el Tucumán, que se prolonga entre 1660 y 1665 y que tiene nuevamente por protagonistas a los calchaquíes. Al frente de ellos estuvo un personaje curioso, Pedro Boujourques, andaluz turbulento y fabulador, que se decía descendiente de los incas. La lucha fue feroz y el gobernador Alonso de Mercado y Villacorta necesitó recurrir a toda su energía para imponerse, dispersando luego a los indios por otras regiones, para evitar nuevos alzamientos. Con motivo de tal dispersión, llegaron a las proximidades de Buenos Aires varias familias de las tribus Quilmes, recordadas por el nombre de la localidad que se erigiría donde esas tribus se asentaron. Más de un siglo después, 1780, cierto visitador real, José Antonio de Arecha pretende cobrar impuestos muy altos en el Perú, que alcanzan a los indios. A raíz de ello bulle un gran malestar, pues se considera que dichos impuestos, además de elevados, serían discriminatorios. A principios de marzo, se producen alborotos en la paz. Corre noviembre cuando se subleva el cacique Tupac Amaru, hombre poderoso educado en el Cuzco y que vive a la Europea, aunque sin abandonar el uso del manto que es signo de su autoridad, bordado en oro. Luego de compartir una fiesta con él, apresa al corregidor de Tintay, una vez que le ha extraído dinero para repartir entre los indios, lo hace ahorcar en la plaza pública. A partir de ese momento, cunde la insurrección, que se extiende por el Bajo y Alto Perú, tomando el aspecto de una lucha racial dirigida contra los blancos. Tupac Amara intenta tomar el Cuzco por asalto, pero es derrotado. Finalmente se rinde al visitador Arecha, haciéndose único responsable de la rebelión. Arecha, no obstante, amplía a otros los terribles castigos que aplica. Son ejecutados la mujer del cacique, seis indios y una india. A su hijo y hermano se los condena a prisión perpetua. En cuanto a él, se ordena arrancarle la lengua y que cuatro caballos tiren en direcciones opuestas de sus pies y de sus manos, hasta descuartizarlo. Los caballos no consiguen hacerlo, de manera que al condenado terminan por cortarle la cabeza. Conflictos con Portugal España y Portugal mantenían viejas querellas con relación al mar Océano, aún antes de saberse que ese mar vanaba la orilla de un continente desconocido. Tales diferencias incluían las costas occidentales de la África e islas próximas a las mismas. Hacia la época del descubrimiento de América, España poseía las Canarias y Portugal las de Cabo Verde, no estando clara la situación respecto al dominio del enigmático mar tenebroso, que se dilataba al noroeste de aquellas. El interés de los portugueses centrabase no obstante, por entonces, en el sur del litoral africano, ya que sus naves se aprestaban a doblar el cabo de buena esperanza. Fernando el Católico sometió la cuestión al Papa Alejandro Ví, quien dictó varias bulas referidas al caso, en virtud de las cuales se dividía el mundo como una naranja, mediante un trazo que le daba la vuelta, pasando por el polo, y que se situaba lo o leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Los portugueses se sintieron afectados por la solución y negociaron directamente con España, logrando que la línea se corriera hasta 370 leguas al occidente de dichas islas. Ello quedó formalizado en el Tratado de Tordesillas, que se firmó en 1494, siendo ratificado en 1506 por una bula del Papa Julio II. Esta nueva línea otorgaba a Portugal una franja de tierra en el oriente del Brasil. La aplicación del tratado no fue apacible. En parte, porque en él no se había aclarado si las distancias debían ser medidas en leguas marinas castellanas o portuguesas, que no eran iguales, y en parte porque los involucrados embrollaban la situación, procurando obtener ventajas. Lo cierto es que las querellas fueron permanentes, y ya hemos visto cómo Doña Mencía, la adelantada, chocó con el gobernador portugués de Santa Catalina cuando fundó la ciudad de San Francisco, sobre el litoral brasilero. En 1680, el conflicto volvió a agitarse. Reinaba en España Carlos II, el hechizado. Ocurrió que el capitán general de Río de Janeiro, Manuel Lobo, fundó en la orilla del Río de la Plata una población que llamó Colonia del Santísimo Sacramento QEI, actual ciudad de Colonia, en el Uruguay. Enterado del asunto el gobernador de Buenos Aires, José Garro, envió una fuerza contra ella, al mando de Antonio Vera y Mujica, desalojando a los portugueses. A partir de tal operación militar exitosa, la colonia cambiaría de manos una y otra vez. El poderío de España había decaído y su importancia era mucho menor en relación al que tenía Francia, donde reinaba Luis XIV el Rey Sol, y Holanda, gobernada por Guillermo de Orange. De modo que los triunfos militares, logrados por las autoridades de Buenos Aires para recuperar la colonia, en repetidas ocasiones, resultaban neutralizados por otras tantas derrotas diplomáticas, que disponían de volver a los portugueses la disputada plaza, donde tenían su asiento los más activos contrabandistas que actuaban en estas playas. Corría el año 1630, cuando una tropa de carretas acampó en la cañada de la Cruz, dirigiéndose de Buenos Aires al interior del país. En uno de los pesados carruajes han cargado dos cajones, que contienen sendas imágenes de María Santísima, consignada una de ellas a cierto vecino de Córdoba. Al reiniciarse la marcha, los bueyes se niegan a seguir andando. Son inútiles los esfuerzos realizados para obligarlos a ello. Hasta que alguien atina a descargar aquel cajón y los animales empiezan a caminar. Vuelto a cargar el mismo, se detienen otra vez. En vista de tal situación, optan por dejarlo en el lugar, pues resulta claro que allí quiere quedarse la Virgen. Se trata de una pequeña escultura modelada en barro cocido, que representa a la Inmaculada Concepción y que es colocada en un oratorio modesto, existente en la casa de don Rosendo Oramas Filiano. Pronto la gente empieza a visitarlo, para rezar a la Madre de Dios. ¿Qué va prodigando favores a quienes se los piden? Su devoto custodio es un muchacho moreno, conocido como el Negrito Manuel. Más tarde, se traslada la imagen a una estancia próxima, contigua al río Luján, propiedad de Anamatos Encina de Siqueira, donde se edifica un templo de mayor porte que, ya en el siglo XIX, dejará su lugar a la magnífica basílica, construida en piedra, que se alza gracias al empeño que compromete en la obra el padre José María Salvaire. Nuestra Señora de Luján es patrona de la Argentina, Uruguay y Paraguay, hallándose su devoción profundamente arraigada en el corazón de los argentinos. Multitudes siempre renovadas se dan cita en Luján, encomendándose a ella ante las contingencias de la vida cotidiana o cuando la república atraviesa por momentos difíciles.